Hola a todos, yo soy Mauricio Álvarez, gerente de Carol Inspire & Create, anteriormente de Variedad y Fantasías Carol. Los invito antes que nada a que conozcan nuestra nueva página, www.carolshop.co. Hemos rediseñado nuestra página, que anteriormente era www.variedadescarol.net para brindar una nueva experiencia a nuestros clientes y esperamos les guste. En el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de Miyuki. Es uno de nuestros productos, una de las representaciones que manejamos. Miyuki es una compañía japonesa y les quiero hablar un poco acerca de la historia de Miyuki. No es un producto nuevo, pues Miyuki es una compañía fundada en los años 30 en Japón por un señor emprendedor japonés llamado Seiki Katsuoka. En los años 30 en Japón, en el área de Hiroshima, se generó un auge por los glass beads, que son como las mostacillas, y se armaron muchas compañías alrededor de la provincia de Hiroshima. Y se generó una compañía más puntualmente en Fukuyama. Todas estas compañías se juntaron y se hizo como una especie de clúster dentro del Japón para la producción de estos productos. En los años 40, pues vino la Segunda Guerra Mundial, se hizo cada vez más difícil la consecución de las materias primas, generando esto el cierre de todas estas compañías, porque cada vez los materiales se fueron haciendo más escasos y todos conocemos la historia de esta zona y de esta área del Japón durante estos años. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el señor Seiki Katsuoka, pues básicamente Japón empezó en un periodo de reconstrucción, después de lo ocurrido con la bomba atómica. Esta persona, el señor Seiki, empezó a liderar junto con otros productores del área de Fukuyama. Empezaron a liderar y empezaron con la idea nuevamente de montar una compañía dedicada a la fabricación de glass beads, de mostacillas. Se juntaron todas estas personas y crearon una compañía llamada Hiroshima Prefecture Glass Beats Co. Ese fue el nombre antecesor de Miyuki durante esta época. En los años 50 se vino presentando a nivel de Europa y de Estados Unidos un auge muy fuerte por las mostacillas de tonos plateados. Este señor Seiki Katsuoka, como gran emprendedor, empezó a investigar y creó una técnica de muy alta calidad para la producción de todo lo que son glass beads silver lines, que son las mostacillas plateadas, que aún al día de hoy tienen vigencia. Entonces se definió la técnica silver line, que son las mostacillas más conocidas plateadas y acá pues las conocemos como rocallas. Básicamente es este catálogo. Aquí vamos a ver que estas referencias vienen en muchos colores y toda la línea de silver line son estos colores. Como les mencionaba, existen en la actualidad más de 3.000 colores. Existen también muchas medidas, siendo la más común la medida 11-0. En Miyuki o en todo lo que son mostacillas, la medida más pequeña es la de mayor número. Entonces, por ejemplo, la 15-0 es la medida de 1.5 milímetros y esta medida es la más pequeña que podemos encontrar en todo lo que son mostacillas. De ahí en adelante sigue la 11-0, que es la más común. Perdón, sigue la 12-0. Ya luego la 11-0, que es la más usada y es la que nosotros actualmente comercializamos. 8-0, 6-0, 5-0, 2-0 y la más grande es la 1-0, ya que es como el chaquirón, que le llaman. Entonces, en Miyuki podemos encontrar todas estas referencias. Esto es la línea de rocallas, que fue la primera línea que ellos lanzaron en el año 50. Este lanzamiento de los colores silver line sucedió durante los años 50 y fue realizado por el sucesor del señor Seiki, llamado Hirochi Katsuoka. Después de Hirochi Katsuoka, llegó a la compañía su hijo Masayoshi Katsuoka y con Masayoshi Katsuoka empezó la época llamada en Miyuki de Rory Ensayo. Esta persona era muy curiosa y hasta hace poco fue el presidente de Miyuki. Empezó una época donde empezó a investigar sobre muchos otros productos y lanzó en los años 70 un kit. El kit constaba de crear figuras inspiradas en animales y en flores. En los kits él se inventó unos esquemas para hacer los tejidos con las rocallas, para armar las figuras, ya que, como les digo, inspiradas en insectos, en animales, en flores. Y esto fue un boom en Japón, porque los niños empezaron a querer hacer todo este tipo de artesanías, que venía con sus esquemas y venía, básicamente, como prefabricado el producto. Después de esto, en la época, en el año 82 más precisamente, el señor Masayoshi vio una bolsa de los años 1800, una bolsa muy antigua, tejida. Algo así como nuestro arte guayú, una bolsa, pero en dimensiones más pequeñas, hecha con hilos. Y él quiso crear un producto, recrear cómo pudiera hacer ese tipo de bolsa con los seed beads o las mostacillas. Empezó a ensayar con los glass beads, con los que actualmente tenían, que eran las rocallas. Las rocallas existían como muchos agujeros y no podía verse perfectamente el tejido. Entonces, empezó a investigar, empezó a investigar de cómo podía crear un producto que no dejara ningún espacio entre líneas, que pudiera ser un tejido perfectamente relleno para emular de alguna forma el tejido hecho con hilos que tenía la particularidad que en algún momento podía decolorar. Empezó a investigar todo esto, tomar medidas, dentro de su proceso creativo llamó de que necesitaba crear cuentas o piezas muy delicadas para lograr el efecto que él quería. Y ahí viene el nombre del producto, que es el Miyuki Delica. Y la medida que él sacó fue la medida 11-0, que es alrededor de 2.2 milímetros. Creó esa forma para recrear lo que eran tejidos de puntos. Si ustedes ven de pronto con una lupa cómo es un tejido, pues semeja una pieza cilíndrica y la característica del producto también es que el producto debe tener unas medidas muy precisas para que no queden espacios cuando se hacen manualidades con él. Entonces, en el año 82 se crea la primera Miyuki Delica. Después de esto, y a raíz del auge que crea todo lo que son tejidos con las Delicas, se crea en Japón la Delica Beat Loom Association, que aún a los días de hoy tiene vigencia. Esto es como una comunidad de artesanos o de personas que aman el tema de artesanías hechas con Miyuki Delica. Y lo que quiso la compañía fue juntarlas, que compartieran experiencias. Entonces vinieron muchas personas, los fundadores que fueron alrededor de 47 aficionados al arte del tejido con Miyuki Delica y ayudaron a crear esta asociación donde compartían experiencias, donde compartían conocimientos, nuevas técnicas, creaciones y se empezó a generar todo un movimiento de creación de productos alrededor de la Miyuki, de la Miyuki Delica, que es una de las tantas referencias que maneja la marca. Hoy en día la asociación sigue, tiene su sede principal en Japón. Si buscan en Pinterest con el nombre Delica Beat Loom Association van a poder encontrar muchos de los productos que se pueden hacer con Miyuki Delica y se van a sorprender de la cantidad de cosas que se pueden fabricar. Hay unas cosas espectaculares. En la descripción le vamos a dejar el enlace para que ustedes sigan los tableros en Pinterest, que son bastante interesantes. Tienen una página web, pero está en japonés. Entonces, pues ahí es un poco más complicado. Entonces, las imágenes nos van a ayudar un poco a recrear todo lo que se puede hacer con Miyuki Delica. Al día de hoy, la asociación tiene alrededor de 5.500 miembros y algo como lo que hizo Miyuki, también lo estamos queriendo hacer en Variedades Carol o en Carol Inspire and Create y nosotros le hemos llamado Carol Club de Creadores. Si ustedes quieren seguirlo en nuestra página, van a ver un apartado que se llama Club de Creadores y lo que queremos es agremiar a nivel de Latinoamérica todas las personas que enseñan técnicas, no solamente de Miyuki, sino de diversas técnicas relacionadas con la bisutería y también queremos juntar y conectar a las personas que quieren aprender de bisutería. Entonces, queremos crear una comunidad de habla hispana en todos los países de Latinoamérica donde nosotros podamos conectar al que quiera aprender con el que sabe y el que quiere enseñar. Nosotros, pues ahí lo que hacemos es de facilitadores, básicamente, y queremos conectarlos a nivel de todo el ecosistema de emprendimiento que se genera en este negocio. Ahí me disculpan la cuña dentro de la charla que les estoy comentando acerca de Miyuki, pero es algo bien interesante que estamos también por realizar en Carol. Esta historia la conocimos posterior a la idea que tuvimos de juntar las profesoras, las creadoras, con las personas que quieren aprender. En el año 87, Miyuki ya tenía una cantidad de productos ya dentro de su portafolio. Aquí les voy a mostrar como todas las referencias que existen o todas las formas que existen de Miyuki. Miyuki no es solamente délica, no es solamente rocalla, sino que también existen todas estas formas, pero existen todo lo que son triángulos, todo lo que son cubos, todo lo que son gotas y muchos otros productos que ellos han desarrollado en el transcurso de los años que llevan creados, de sus 90 años de creación. Pero pues les hemos hablado aquí de los que nosotros actualmente estamos comercializando solamente. Miyuki incluso tiene perlas, también tiene dentro de sus productos. Entonces no es solamente délica, no es solamente rocalla, tiene muchos otros productos. Recuerden lo que les mencioné, que en el año 70 ellos crearon los kits y crearon figuras inspiradas en los kits. En el año 87 abren sus tiendas. Las tiendas de Miyuki, no son muchas las tiendas que tienen, se llaman Beat Factory, y son tiendas donde la gente puede ver toda la gama de productos que tiene Miyuki. Les vamos a compartir unas fotos de la visita que tuvimos nosotros en esta tienda. Y lo que más venden en estas tiendas son los kits. O sea, imagínense, llevan desde el año 70 que los inventaron, que los sacaron hasta la fecha de hoy. Sus ventas online, lo más representativo que tiene Miyuki es la venta de kits. Tienen más de 3.000 modelos y diseños, y sus personas creativas o sus diseñadoras hacen desde la parte de los esquemas, porque no tienen videos. Es muy difícil explicar cómo hacer estos productos con videos, porque las cámaras y los lentes no dan la precisión que se quieren, entonces se fabrican esquemas. Entonces, las diseñadoras hacen los esquemas, colocan las cuentas al interior del kit, y venden los kits. Ya con la foto, obviamente, del producto terminado. Nosotros en Carol sacamos los kits en el año 2010 y creíamos que era una novedad, cuando eso ya tenía 40 años ya de estar funcionando. En las tiendas Beat Factory es lo que más manejan. Ellos también manejan cursos dentro de sus tiendas, y tienen alrededor de unas 5 tiendas, pues principalmente en Tokio, Fukuyama, y son las tiendas Beat Factory, por si las quieren googlear. Se van a encontrar de pronto con un Beat Factory en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero eso no es Miyuki, es Beat Factory y Miyuki en Japón. Ok, en el año 2010, el señor Masayoshi retomó una idea de su abuelo Hiroshi, en la cual él quería crear una cuenta plana con dos agujeros. En su momento, cuando Hiroshi quiso hacer esto, no existía la tecnología para producir el producto en masa. Masayoshi, dentro de su era de error y ensayo, empezó a investigar cómo poderla fabricar, y duró 10 años investigando cómo poder fabricar una cuenta plana, con dos agujeros, que permitiera todo lo que es el ensamble perfecto, que es lo que siempre busca Miyuki dentro de sus productos. Le llamó Tila, este nombre proviene del japonés Taila, que significa plano. La Miyuki Tila viene en tres medidas. La primera, el lanzamiento que hicieron fue la de 5 milímetros, que es la Tila cuadrada. Luego viene la Media Tila, que es la Tila de 2.5 por 5 milímetros. Y luego viene la cuarto de Tila, que es la de 1.25 por 5 milímetros. Con ella se pueden hacer diferentes diseños. Nosotros en Karol hemos traído la Media Tila porque creemos que es la más versátil para hacer cualquier tipo de diseño, y lo van a poder ver en nuestra tienda online, y en nuestras tiendas físicas en las diferentes ciudades que manejamos, también con nuestros distribuidores. Bueno, eso es un poco acerca de la historia de Miyuki. Miyuki se llama Miyuki porque la población o el pueblo donde fue creado en la región de Fukuyama se llama Miyuki. Los creadores, si recuerdan, son de apellido Katsuoka. Está en la época de su cuarto presidente, que es Kenji Katsuoka, una persona muy joven que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él durante nuestra visita en Japón. Y, pues, afortunadamente nosotros en Karol somos uno de los distribuidores de Miyuki. Actualmente estamos distribuyendo el producto para Colombia, a través de nuestras tiendas y también a través de otros distribuidores, para Ecuador y para Perú. En Perú también tenemos clientes, distribuidores, los tenemos en Ecuador, y estamos buscando otros distribuidores a nivel de Latinoamérica, ya que tenemos la representación de esta marca. Y, básicamente, les hablo de las délicas, básicamente utilizan tres técnicas. La más conocida es el telar. Tenemos los telares también con los cuales se pueden fabricar este tipo de cuentas, de diseños. Bueno, para la fabricación de los productos de Miyuki se consta de seis procesos. El primero, pues, es la parte del derretido. Todas las cuentas de Miyuki son hechas con base en vidrio. La materia prima es vidrio. Entonces viene el proceso del derretido de la materia prima. Después de eso viene el cutting, que es la parte del corte que se le hace de acuerdo a la forma que se quiera fabricar. Ellos, en este momento, manejan más de 30 diferentes tipos de cortes. Después de esto viene el redondeado, que es una de las características principales, sobre todo de la délica, que se trabaja muchos tejidos. ¿Y por qué es una de las características principales? Porque las perforaciones de Miyuki son totalmente redondeadas para impedir que los hilos se corten. Ya, normalmente las imitaciones, y eso también sucede con Swarovski, que también tiene la misma tecnología de que su perforación es redondeada para evitar que el filo del producto, porque es un producto hecho en vidrio, corte los hilos con los que se realizan los diferentes tejidos. Si usted en algún momento ha trabajado en Miyuki, se podrá imaginar qué pasa si con el movimiento, una vez el accesorio lo hayan finalizado, empiece a moler el hilo hasta que el tejido se desbarate. Entonces, ese es uno de los principales valores agregados que tienen los productos de Miyuki, tanto en las rocallas como en las délicas, principalmente con los productos que se hacen en los tejidos. Luego viene un proceso de recalentamiento nuevamente de la materia prima, luego viene el proceso de coloreado, muchos de los productos de Miyuki pueden despintar. Ya, entonces es muy importante que le pregunten a sus distribuidores si el producto despinta o no. ¿Por qué despinta? Porque el tinturado o el coloreado es de forma externa. Ya, hay otros que tienen el coloreado de forma interna y hay una tecnología que ellos desarrollaron que se llama Duracoat o Duracoat. Esto es una protección que se le coloca a las cuentas de Miyuki para que prolonguen la vida de todo lo que es el tinturado o el coloreado de las cuentas Miyuki. Esa parte es muy importante, nosotros como distribuidores debemos saber cuáles cuentas despintan y cuáles no. Obviamente estas cuentas que despintan son un poco más económicas y no significa que no se puedan usar. Usted las puede usar siempre y cuando los productos o los diseños que vaya a realizar con ellos no tengan contacto con la piel. Existen tres variables por las cuales un producto Miyuki puede despintar. Una es la fricción, ya, entonces el producto puede, con el roce, se puede despintar. Otro es la sudoración, con el contacto con la piel, el producto también puede cambiar o puede perder el color. Y el otro es la iluminación, o sea, el sol también puede hacer que los productos despinten. Estas características están establecidas claramente en cada uno de los colores que maneja Miyuki dentro de toda su gama. Entonces es muy importante que ustedes lo conozcan y digamos que algunos no soportan ninguna de las tres características. No significa que no se puedan usar. Se pueden usar, por ejemplo, en productos o accesorios que no tengan contacto con la piel y que tampoco estén expuestos mucho a la iluminación. Todo el tiempo, o sea, una iluminación prolongada. Principalmente aretes. Pero si usted va a hacer anillos, brazaletes, cosas que tengan contacto con la piel y adicional, pues esto genera también una fricción. El producto puede pelarse o puede despintar. Para esto existe la opción del Duracote. Entonces nosotros como distribuidores lo debemos de conocer. Una vez terminado el coloreado, que es como el quinto proceso, viene toda la parte de empaque. El Miyuki se empaca en libras, se empaca en medias libras, en cuartos de libra, en 10 gramos. Nosotros qué hacemos en Colombia? Nosotros traemos el producto por libras y hacemos un reempaque por 10 gramos o por 50 gramos. ¿Esto por qué lo hacemos? Para poderle brindar a nuestros clientes un producto a un mejor precio, dado que la mano de obra en Japón es mucho más costosa. Entonces ese proceso manual de pesado, de reempacado, en vez de comprárselo directamente a Miyuki, nosotros lo que hacemos es que lo hacemos directamente nosotros. Para eso desarrollamos un empaque especial que ha gustado muchísimo, que es una botellita de vidrio, donde la capacidad que cabe de las délicas es de 10 gramos. Últimamente una botellita de plástico que permite mantener guardadas y sin que se vayan a regar las cuentas, porque no es un producto o un material económico barato, es un producto de calidad. Entonces pues hay que conservarlo bien guardado. Entonces nosotros desarrollamos esto y ha gustado muchísimo y ha tenido excelente aceptación. También desarrollamos una línea de almacenamiento de productos que se llaman organizadores, tanto acrílicos, estos tienen rosca, entonces si usted quiere tener una mayor organización de sus colores, puede también adquirir con nosotros estos almacenadores o estos organizadores que están disponibles tanto en nuestras tiendas como en nuestra tienda online. Si usted es distribuidor, lo mejor que puede hacer con nosotros es comprar el producto por 250 gramos o por 500 gramos y usted hacer la parte de reempaque, nosotros le explicamos la forma fácil y rápida de realizarlo, porque traerlo directamente de Japón con esta unidad de empaque saldría muchísimo más costoso. Miyuki año a año en la nueva época del nuevo presidente, pues ellos han venido desarrollando nuevos colores y sobre todo trabajando mucho en la durabilidad del producto porque es una de las, de pronto de las quejas que se reciben de parte de los clientes, de los usuarios de Miyuki, es que por qué un producto como Miyuki puede desprintar. Entonces los nuevos desarrollos básicamente se han enfocado en trabajar todo lo que es el tema de duración. Estos son los últimos colores que se sacaron y tienen una duración extra a todos los factores que les mencioné. El tema de la fricción, el tema de la iluminación y el tema de la sudoración. También los últimos, pues muy acorde al color Pantone Navy Blue, el color del año 2020, también lanzó este color dentro de su colección para este año, lo podrán ver. También un tema de efectos como tipo marmolizado, se está trabajando de parte de ellos. Y un tema de todo lo que son productos mate, ya galvanizados, pero no galvanizados metalizados, sino galvanizados mate. Y este que ha gustado muchísimo, que son los colores neón. Estos colores neón pueden despintar, es muy importante que lo sepan. Y esto de pronto, muchas veces cuando nosotros vamos a traer los productos, pues es algo que evaluamos muy bien y hacemos como un ensayo porque no nos gusta que nuestros clientes vayan a tener como reclamaciones y somos muy claros desde el momento en que vendemos el producto. Este producto en algún momento puede despintar, pero hasta el momento ha tenido una gran aceptación. Quiere decir, pues que los clientes en sus creaciones no han tenido mayores inconvenientes. ¿Por qué usar DELICA? Una de las características principales es el tema de calidad. Miyuki tiene tres pilares fundamentales. El primero es calidad, el otro es tradición e innovación, es una compañía de 90 años ya. El tercero es variedad de productos. Ustedes van a poder encontrar una gama de colores inmensa, hay más de 3.000 colores en DELICA. Nosotros, pues desafortunadamente, no los podemos traer todos. Traemos los que mayor aceptación han tenido o los que muchos clientes que compran cantidad nos sugieren que traigamos. DELICA usarlo porque no les rompe el hilo, ya. DELICA usarlo porque sus medidas son muy precisas y todos los diseños que ustedes vayan a hacer con las DELICAS, pues les van a quedar como si estuvieran haciendo un tejido con hilos. Ya con la gran diferencia, pues que este producto va a tener una mayor percepción cuanto a joya, que de pronto una prenda o un accesorio hecho con hilos o con la parte textil, además de la duración que puede llegar a tener. Ya sabemos que el hilo se puede adquirir en polvos y la duración y la vida útil del producto no va a ser muy grande. Entonces, de alguna forma, acordémonos de cuál fue la inspiración con la cual se produjo la DELICA. La DELICA, la inspiración fue una bolsa hecha con una técnica de tejido del año 1800 y lo que quisieron emular ellos fue hacer eso. Existe un museo en Miyuki, en Fukuyama, donde están todos los productos y todas las cartas de colores y todo lo que se puede llegar a hacer con el producto. Entonces, DELICA llegó para quedarse en Colombia, un producto que fue hecho y lanzado desde el año 82. Nosotros llevamos distribuyéndolo en Colombia cuatro años y gracias a toda la creatividad de nuestros clientes, de todas las joyas hermosas y todas las aplicaciones que están haciendo, que estamos haciendo en Colombia a nivel de joyería. Pues es una marca y es un producto que llegó para quedarse. Si no lo han usado, les recomendamos que lo prueben, que lo utilicen. Ustedes pueden aprender con nosotros en nuestras tiendas. Ya recuerden que estamos formando una comunidad de talleristas, de profesoras y de alumnos. Entonces, también si no tenemos tienda en su localidad, tal vez le podamos ayudar a conseguir quién le pueda enseñar o con quién pueda aprender sin que nosotros tengamos algo que ver en este proceso. Simplemente queremos conectar tanto el que quiera aprender como el que quiera enseñar. Básicamente, esto es lo que les quería compartir de Miyuki. Espero que el video les guste. Espero que no se hayan aburrido con mi tono y que hayan aprendido un poco de la marca. Y que cuando alguien le pregunte a Miyuki, pues sepan que no es un nombre genérico, sino que es el nombre de una marca muy reconocida que lleva muchos años en el mercado. Muchas gracias.